¿Cómo han visto la selección? ¿Son del fútbol de la selección? Sí, a muerte. ¿Confiando a Cielo o eran también, porque muchos se han hecho calvo y otros no? ¿Eran autocríticos de escalón y pensaban o no? ¿O siempre lo bancaron? No, bancando de cero. ¿Siempre lo bancaron? Creíamos porque siempre un DTC se iba a venir a otro. Ya cuando quedó este había que bancar. Bueno, ¿qué expectativas tienen con la Copa? Porque estamos cerca pero lejos también. Ya vemos que llegamos. De alguna forma vamos a llegar. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá está toda la gente que ha llegado al parque. Mira, acá también los que siguen eligiendo pintarse también. Seguimos en modo fiesta con la selección. Sí. Bueno, cuéntame, ¿qué le genera? ¿Por qué se acercaron? ¿Cuáles son las expectativas? No sé, mucha emoción con la Copa, devolverla. Bueno, han visto que viene el chiquitapio por la difunta Correa. ¿Ustedes creen en algo? ¿En qué se aferraban durante el Mundial? Imagino, todos tienen alguna cábala, me siento, de alguna forma. ¿A qué le pedían? A Dios. A Dios. Siempre con la fe. Y al equipo de jugar. Son más de los que piensan que depende de los jugadores, 100%. De Dios y de los jugadores. Bien, bien. Bueno, ¿y cómo han visto a las elecciones durante el Mundial? Y bien, pero en el último partido, ¿cómo sufríó? ¿Sufrió mucho? Sí. Bueno, acá también las chicas han traído el pomito para festejar la bandera. Los que están muy contentos, vamos a ver si podemos encontrar alguno justamente. Acá, mira, justamente hay uno de 100. Bueno, se nos hace la más de muy... parece Kilian Mbappé, el muchacho, porque no vio que lo íbamos a gastar. Y bien, claro, pero acá tenemos a otro comandado. Bueno, contentos por todo, porque se siguen creando las ventas, ¿no? Sí, por lo menos se está vendiendo, el muchacho se está vendiendo. Bueno, y además, obviamente, argentinos disfrutando de lo que estamos viendo los sanjuaninos, ¿no? Sí, seguro, seguro. Se ha esperado eso para todos los sanjuaninos y para todos los argentinos. Bueno, ¿sos creyente de algo? Sí, creyente, la difunta. ¿De la difunta? Sí, sí, he hecho promesas también. Más que nunca, la difunta, porque todo lo que nos está dando, la difunta. Hoy en día creo que se va a hacer muy rico todo eso. Bueno, ¿cuánto sale el pumito? Vale, 500 pesos la vida. 500 pesos. Bien, porque han mantenido los precios todos durante los festejos. Pese a la euforia de la gente, ustedes mantuvieron los precios. Sí, sí, la idea siempre es vender, así que... A ese precio se vende. Sí, sí.